¿Qué es la reactivación? 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 Bueno, todas ustedes saben que la fuerza femenina tiene un carácter potente en la sociedad, en la sociedad mundial. Tenemos muchas cosas que mejorar como planeta en virtud, por favor, de lo que a género se refiere. Debemos mucho, pero las necesitamos para poder pagar esas deudas. Porque si ustedes nos enseñan, nosotros podemos ir mejorando. ¿Por qué señalo esto? Porque hoy, este 9 de diciembre, vamos a reactivar el fútbol femenino que va a tener su competencia a partir del año 2021. Pero, ¿cuál va a ser la característica y la novedad? Que va a ser conducida y dirigida por mujeres. Desde la asociación, pero administrada, direccionada, mejorada por mujeres. Vamos a trabajar en conjunto, ¿ya? ¿Para qué? Para ir conociendo cuáles son las verdaderas necesidades que ustedes tienen. Pero para ello, nosotros también tenemos un sueño y hemos aprendido a hablar mirando a la cara de frente. Nosotros como asociación de fútbol también estamos a punto de... Bueno, ya el proyecto está listo, el permiso de edificación está, como se dice, concedido. Falta que lleguen los recursos para echar a andar allá al otro lado de la calle. Nuestro complejo deportivo, nuestro centro de felicidad. Para ello, y con esto termino, les pedimos que nos ayuden en esta iniciativa. Donde este cuadrangular ustedes no van a pagar absolutamente nada. Porque lo que ustedes van a aportar es mucho más que cualquier valor. Lo que ustedes van a aportar hoy día tiene un valor inconmensurable. Que vale más que cualquier cifra de pesos. Porque les vamos a decir nuevamente a nuestras mujeres que el fútbol de barrio, lo enrenca, está de vuelta. ¿Ya? Y también, si se fijan, hemos estado rayando entre nosotros, se nos habían echado a perder las luces.